La depresión no solamente es estar triste, sino que la depresión es una enfermedad tanto mental como física. De hecho, la depresión es un trastorno del estado de ánimo. Las personas la padecen, la describen como un sentimiento de tristeza profundo o enojo que les impide desenvolverse en su vida cotidiana de manera normal. Pero la depresión puede traer consigo una variedad de síntomas distintos a la tristeza, que es lo que se trata este video, para saber cómo reconocerla. Punto número 1. Los síntomas cardinales de la depresión. Los síntomas principales de esta enfermedad son la tristeza patológica, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar y por último tenemos la disminución de la vitalidad, que todo esto limita las actividades de la vida cotidiana de una persona y que puede producir cansancio exagerado, que aparece incluso después de realizar pequeños esfuerzos. Punto número 2. Los tipos de depresión. De hecho, para poder reconocer la depresión hay que conocer que existen tres tipos, la depresión mayor, la depresión reactiva y la distimia. La depresión mayor tiene un origen más biológico, que de hecho afecta a los neurotransmisores de nuestro cerebro y que puede tener un componente genético y que los factores externos son de menos influencia en la depresión mayor. Puede aparecer de manera recurrente y en algunos casos guarda una cierta relación con la estación del año. En contraposición, la depresión reactiva es causada más por malas adaptaciones de circunstancias externas que por las biológicas. Y por último tenemos la distimia, que antiguamente conocida como neurosis depresiva, que se caracteriza por un cuadro depresivo de intensidad menor a los anteriores, de evolución crónica que puede durar más de dos años y que además este último tipo de depresión parece guardar una relación más estrecha con la forma de ser y con el estrés prolongado. Punto número 3. Las causas de la depresión. Existen casos de que la depresión puede ser asociada a enfermedades orgánicas como el Alzheimer, tuberculosis y el Parkinson. También la depresión se produce por factores biológicos, ya sea por una alteración de las hormonas, los neurotransmisores, que inclusive existe un desbalance entre la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Y también factores psicosociales, por ejemplo, algunas circunstancias que generan estrés en la vida afectiva, laboral o de relación. También tenemos factores de personalidad que suceden cuando hay mecanismos de defensa psicológicos en alguna persona. Punto número 4. ¿Cómo se diagnostica la depresión? Encontrarse muy triste o con el estado de ánimo más bajo no es suficiente para diagnosticar depresión. Para eso es preciso que la intensidad de los síntomas y su duración, que es al menos dos semanas, y la incapacidad que generan sea suficiente para afectar el funcionamiento de la persona. Además, la depresión se debe diagnosticar a través de un profesional de la salud como un médico, psicólogo o psiquiatra, ya que ellos pueden hacer una entrevista diagnóstica, hacer pruebas para descartar otras enfermedades o inclusive hacer pruebas de psicodiagnóstico. Punto número 5. ¿El tratamiento de la depresión? El tratamiento de esta enfermedad va a depender del tipo de depresión que se vaya a tratar, pero también tiene que ser la más adecuada para el paciente. Por ejemplo, tenemos uno de los tratamientos más eficaces, que es la psicoterapia, en donde se ofrece seguridad, confianza, comprensión y apoyo emocional para intentar corregir esos pensamientos distorsionados para que pueda llevar al paciente una vida más normal. También tenemos el tratamiento farmacológico, que se utilizan antidepresivos, ansiolíticos y otros fármacos que ayudan precisamente a tener un buen estado de ánimo. Por último, también tenemos el tratamiento electroconvulsivo, que se realiza en algunas circunstancias, sobre todo en la depresión mayor o depresión resistente. Esto lo hacen bajo control de anestesia y también a través de relajantes musculares. Es una técnica sumamente segura y sus efectos secundarios sobre la memoria son habitualmente leves y transitorios y es muy pero muy efectiva. Bueno, estos fueron los 5 puntos para reconocer y saber sobre la depresión. Ya sabes, si gustó este video, pues dale pulgar arriba, comenta, comparte. Hasta luego, cuídense.